...las interrogantes y cuatro integrantes de la marina fueron retenidos por pobladores de la comunidad nativa de Saramurillo en Loreto. Ocurrió cuando grababan con un dron el lugar del conflicto social. Según los dirigentes, todos ellos serían del grupo de inteligencia de la marina que realizaban trabajos de prevención y seguridad. Esto ante la llegada de los ministros de estado y funcionarios del gobierno. Como se sabe, los comuneros iniciaron un paro indefinido hace ya 68 días. No vamos a sacar eso.